Hola amigos, bienvenidos. Ahora vamos a ver el último vídeo de comparativos y superlativos. Bueno, ahora vamos a ver, pero en cuanto a adjetivos irregulares. Los adjetivos irregulares son aquellos que no se conjugan de la manera tradicional. Yo ya les había explicado en los anteriores vídeos que teníamos adjetivos cortos y que teníamos adjetivos largos. Los adjetivos cortos tenían su forma en comparativo como agregando er, dan. Y tenían su superlativo agregando est, of. Bueno, los adjetivos largos tenían su comparativo con more, dan, más que, y su superlativo con most, of. ¿Sí? Bueno, ya les expliqué en un vídeo lo de are than, est, of, more than y most, of. Para comparativos y superlativos, long y short. Ok. Bueno, ahora tenemos, ahora nos encontramos con adjetivos irregulares. Ya les había dicho yo que existen verbos regulares y que existen irregulares, ustedes ya lo saben. Los verbos regulares ya saben que para pasado se agrega ed, que, bueno, ya existen algunos métodos, digamos así, para su conjugación. Y los irregulares, no queda otro camino más que memorizarlos. Lo mismo sucede en este caso. Los adjetivos que tenemos aquí son adjetivos irregular, son irregular adjectives. Adjetivos irregulares que no queda otra más de que memorizarlos para aprendérnoslo. Y tenemos que aprendérnoslo de esta manera. Yo ya aquí puse una tabla donde tenemos adjetivo, y en su modo comparativo como es, y en su modo superlativo como es. Por ejemplo, tenemos good. Good significa... Bueno. Bad significa malo. Far. Lejos. March. Este es mucho. Es para cantidad. Y few. Es poco. Y también es para cantidad. Bueno, entonces, si el adjetivo es bueno, el comparativo para bueno es mejor. Better. Es mejor. Aquí sería better than. O mejor que. Best, the best of. O el mejor de. Para bad, tenemos que es malo. Aquí es peor. Worse. Y el peor, the worst. Con terminación de T que suene the worst. También tenemos lo que es far. Lejos. Farther. También a veces se escribe como farther. Es igual. La pronunciación es similar, pero a veces lo que cambia es la A por la U en cuanto a escribir. Se puede escribir de las dos formas. Farther y farthest. Entonces, para much, tenemos more. Por ejemplo, mucho. Y aquí es más. Es para cantidad. More. Aquí lo vemos. Y en su forma de superlativo, most. Aquí tenemos most. ¿Sí? Después tenemos few, que es poco. Y tenemos less, que es menos. Y tenemos the least, que es por lo menos o que es lo menos. Ahora sí como que lo menos. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un enunciado. ¿Qué tal? Ya les había dicho que no se puede recurrir a la forma tradicional de conjugación. Como lo hacíamos con los short y con los long. Esos no son ni short ni long. Simplemente son irregular. Son irregulares y vamos a recurrir a usarlos tal como están. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar better. Vamos a poner que... Travelling by... Vamos a poner by plane. Is better... Es mejor que... Is better than... Travelling... Travelling... Viajar por avión es mejor que viajar por auto. ¿Ok? Ya tenemos un comparativo. Is better than... Simplemente recordemos a ponerlo tal cual. Vamos a hacer uno con... Bad, worst, worst. Uno con worst, por ejemplo. Entonces vamos a recurrir a un ejemplo. ¿Cuál sería con worst? Vamos a decir que... Swimming... Aquí se ponen en gerundio las cosas que se hacen. ¿Ok? Son acciones. Nadar... Vamos a poner... After... After... Eating... Is the worst thing. Swimming... Swimming after eating is the worst thing you could do. Ahí está. Nadar después de comer es la peor cosa que tú podrías hacer. ¿Ok? Bueno, es un ejemplo de usar worst como lo peor. Y así podré usar otros ejemplos como far, como much, como few. Pero pues ya son innecesarios porque ya les he explicado el uso. ¿Sí? Que son... Simplemente se colocan allí y que no recurren a la conjugación que habíamos visto anteriormente. Bueno amigos, pues es todo. Simplemente recordarles que deben de recurrir a la memorización de estos adjetivos. Porque son irregulares. Y no queda otra más de que memorizarlos tal cual en su forma contrary y en su forma superlative. Para recurrir a hacer un buen uso de ellos. Así es amigos, gracias y nos vemos hasta el próximo video.